Nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777, en el día de hoy quiero traer un video que compartió Uribe en el año 2008 acerca de lo que iba a ser el chavismo y el castro comunismo en Venezuela, presten la atención por favor. Con 2.216 kilómetros de frontera con nosotros, que esté eliminando la independencia entre instituciones, que esté eliminando la empresa privada, eliminando la creatividad, y que tiene confianza que no fracasará como los viejos comunismos, porque la diferencia la hace el petróleo, pero estará condenada al fracaso, así tengan petróleo. La historia de la humanidad ha demostrado que sin iniciativa privada, las economías fracasan, porque los pueblos se aperezan y se acaba la creatividad. El pueblo de Cuba es un pueblo pobre, la educación y la salud no sirvieron, porque como no había empresa privada, los avances de educación y salud no se tradujeron en bienestar ciudadano, y hoy como no hay empresa privada, están estancadas la educación y la salud, entre otras cosas porque no tienen la revolución de las comunicaciones. Todos los comunismos han fracasado, y sabe en muy buena parte el fracaso de Cuba que se le debe a la permisividad latinoamericana con la dictadura cubana. Y yo temo mucho que al pueblo de Venezuela le estemos haciendo un gran daño con la permisividad latinoamericana con la dictadura de Venezuela. Bien, como si hubiese sido un pitonizo, brujo. El hombre la pegó todas. Todo lo que él dijo que iba a pasar, pasó. Bueno, esto lo traigo para que la gente tome conciencia, para que el venezolano que todavía está en el lado incorrecto de la historia, entienda qué es lo que está pasando realmente en el país. Entienda que ustedes tanto que se defienden, yo lo repito, aquellas personas, yo lo dirijo a las personas que están en el lado incorrecto de la historia, ¿sí? Quiero aclarar eso. A ustedes que todavía defienden que Venezuela va a hacer invasión norteamericana. No, señores. Ya Venezuela está invadida y está invadida por Cuba. Es Cuba la que tiene el manejo y el control de lo que está pasando en Venezuela. Y eso es lo que nos tiene en esta situación tan crítica. Estamos invadidos por babalaos, estamos invadidos por brujos, estamos invadidos por gente que no sirve a Dios, por gente que tiene pactos satánicos, estamos invadidos por gente que no tiene visión empresarial, por gente que tiene una mentalidad que llevó a un país hermoso como Cuba a lo que es hoy en día. A años de miseria. Y del mismo modo está quedando Venezuela sin repuestos, sin cauchos, sin gasolina, sin PDVSA. Todo lo que los cubanos agarraron lo volvieron miércoles. Y todo lo que expropió el Estado y todo lo que agarró el Estado no sirve nada. Entonces, por eso le digo, Venezuela reacciona. Esto es para ser un reaccional, para que sirva de catalizador a usted que está en el lado incorrecto de la historia. Abre los ojos. Este fue el deseo de su hermano y amigo filósofo777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y pendiente que subo más información. Gracias. 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 Gracias.